El alcalde había presentado un proyecto para solicitud de facultades, o sea, modificar el presupuesto en varias dimensiones, reducirlos y adicionarlos. Entonces, pues hoy fue aprobado por mayoría del consejo para que a partir de cinco días que tiene hábil el presidente del consejo firmarlo y enviarlo al alcalde para que él pueda sancionarlo y publicarlo y posteriormente enviarlo a la gobernación para la revisión constitucional. Entonces ya están otorgadas las facultades, esperamos que a través de este mecanismo pues el alcalde pueda adelantar procesos que considero yo que puedan estar allí pendientes en avanzar. Entonces es una herramienta que ya está aprobada, ya está entregada y esperamos pues y le pedimos a Dios que todo salga como allí en el proyecto de acuerdo lo establecimos. Esto precisamente cuando se presentan estos proyectos de acuerdo especialmente en los temas de modificaciones tiene que ver con acciones que se van a realizar pero que a veces no están incluidas en el presupuesto o a veces hay montos, recursos que se requieren para otros tipos de actividades de forma inmediata. Entonces allí hay que hacerle unos movimientos, o sea, modificaciones al presupuesto para que pueda ser entonces originalizado ese proceso. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace el consejo, así lo establece la norma, quien el que aprueba pues es el mismo que desaprueba. Entonces en este caso le correspondía al consejo hacer las modificaciones respectivas. Lo otro es que hay unos recursos allí importantes, recursos del balance, que son recursos de rendimiento financiero, sí, a veces de recursos departamentales nacionales y otros tipos de recursos y entonces esa plata hay que adicionarle al presupuesto para que pueda ser entonces ejecutada a través de acciones o procesos o proyectos que allí están mencionados.